Si son homosexuales, ¿qué es eso? Los que se perfuman, vos. Yo creo que fue también copia, pero esta vez con tango. Me puse muy contento cuando me llamó Pedro, que iban a grabar eso. Yo creo que es una cosa más potente. Si quieres saber, si quieres vivir, a viento de cuadro en cuadro, tu pobre corazón. Muy estilizada, no sé, como... Esperaba una cosa más rockera. No esperes más, no me dejes morir. ¡Aaah! 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 ¡Cendea! ¡Ca, cha, cha! Es tu oportunidad, no te lo pido mal. Y dilo ya, si es que se trata de mí. De más garra. Na, 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 no. Si es más allá, porque yo estoy aquí. Y dilo ya, si es que se trata de mí. Si, 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 si. Dilo ya, si es que se trata de mí. De, mi, dilo ya, si es que se trata de mí. ¡Gracias! ¡Gracias!